Bueno y en esta mañana, en esta mañana me da gusto saludar para platicar de varios temas y por supuesto del actual ya proceso electoral, me da gusto saludar a la diputada federal, Ana Lilia Guillén Quiroz. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, Pepe, a tus órdenes, buenos días a todo el teleauditorio que le da seguimiento a este programa todos los días. Buenos días. Gracias. Diputada, la vemos activa, la vemos constantemente cuando no la vemos en Michoacán, la vemos en la Ciudad de México, la vemos ahí en el Congreso de la Unión, la vemos en el Estado de Hidalgo, lo vimos por allá recientemente precisamente en el proceso electoral pasado, no paga diputada. Soy una servidora pública y hay que cumplir con la encomienda, aquí en la Ciudad de México, en el Congreso, en Hidalgo, en donde nos lleve el trabajo ahí estamos, como siempre. Y por supuesto, llevando y haciendo propuestas para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Bueno, hasta el día de hoy hay suficientes reformas como para decir que tenemos una nueva constitución y eso se verá en algún momento reflejado en el bienestar de los mexicanos. Así de sencillo. Así es que nuestro compromiso de trabajar está intacto y seguimos desempeñándolo con mucho gusto, con muchas ganas y además con la satisfacción de decir que para mí no es trabajo, porque cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo. Es un gusto. Diputada, hablando precisamente de este proceso electoral y de la hora que estuvo por allá en el Estado de Hidalgo, ¿qué nos pudiera comentar? ¿Qué pasó en el Estado de Hidalgo? Cuando todos los mexicanos, al menos en lo personal, yo en lo personal, pensé que el Estado de Hidalgo y el Estado de, no nada más Hidalgo, el Estado de Coahuila, pues iba a llevárselo morena, que iba a ganar morena, por muchas cuestiones, entre ellas el que el PRI y el PAN se han visto involucrados en problemas serios, donde han sido detenidos algunos exfuncionarios que fueron parte fundamental y de los principales del gabinete de los expresidentes de la República, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y por supuesto este último Enrique Peña Nieto. Bueno, yo he identificado tres cuestiones ahí que tuvieron que ver de alguna manera con el resultado. Primera, la desorganización que existía hasta en días pasados, que ya se eligió con dirigente nacional y que esperamos que esto se resuelva. Esa situación en la cual no había muchos, había muchos cabos sueltos más bien. Segundo, una mala elección de candidatos. Hay que decirlo, una mala elección de candidatos. Y tercero, fundamental, la forma de hacer política del PRI, rupestre como la hemos conocido toda la vida, compra de votos, acarreos, lo vimos, lo vivimos, lo palpamos de cerca, lo comprobamos. Entonces, haz de cuenta como hace 30 años se hacía política en Michoacán, igualito. Compra de votos, coacción, retiro de tarjetas, entrega de materiales, de despensas, dinero, todo, lo de toda la vida. Creo que esto va a servir como una experiencia muy importante para que entendamos que, primero que tenemos que ir unidos, Segundo, estar organizados. Tercero, buenos candidatos de preferencia, de Morena, de la izquierda que en este momento gobierna, con los tres conceptos de no mentir, no robar, no traicionar. Y tercero, estar muy al pendiente de la forma en que el PRI se ha conducido en otros estados. Y aquí en Michoacán, pues, obvio, el PRD hace lo mismo ya exactamente, compra votos, coacciona, presiona, extorsiona, le quita las tarjetas de votación a los, las credenciales de elector, perdón, a los votantes. Tenemos que minimizar todo eso o buscar la forma de enfrentarlo y quitarle la estrategia esa, quitarle la posibilidad de que dé resultados. Diputada, quiere decir que entonces al PRI le funcionó la estrategia y las prácticas de toda la vida, de aquellos tiempos pasados. Sí, claro. Hay que reconocerlo. Finalmente, ese es un golpe a la democracia. Porque donde la gente no decide libremente no hay democracia. Perdón, pero así es. Y en este caso, en el estado de Michoacán, diputada, donde usted lo acaba ahorita de mencionar, donde luego se habla, se dice, se sabe además, lo hemos informado en su momento, donde el crimen organizado incluso ha participado apoyando, financiando, espantando, conduciendo o obligando a las propias, a los, a los electores a votar por algún candidato X o partido político X. ¿Cómo ve usted la situación en ese sentido? En Michoacán hay municipios de excepción. Hay municipios en donde no se puede entrar ni salir, como si no hubiera gobernador. O como si hubiera ido conociendo la situación, no estuviera él obligado a darnos la seguridad de él. Porque la seguridad es federal, estatal y municipal, no es de una sola competencia. Y en esos municipios es donde podemos ver que se puede dar este tipo de cosas que tú dices, aunque haciendo campaña, se nos ha permitido hacer campaña de manera tranquila, de manera, o sea, se nos permite entrar a hacer campaña. Yo espero que se siga, que se busque más bien, resolver antes de las campañas esta situación que nos aqueja a los michoacanos y de la cual le pedimos cuentas al gobernador, porque es muy cómodo para él. La federación no hace nada y yo pregunto. ¿Y si piden apoyo? ¿Si se coordinan? ¿Si respetan los convenios? ¿Una pregunta? Entonces, ante esta situación, ya hemos hecho campaña anteriormente y la vamos a volver a hacer en las condiciones en las que está Michoacán. ¿Que no hay garantías? No, no las hay. Ha habido candidatos y candidatos electos que han sido asesinados. Pero esas cosas tendrán que cambiar, tendremos que revertir. Aunque esto no se revierte en un día. Lo que le costó al gobierno neoliberal de cualquier partido, menos Morena porque no gobernaba, imponernos un Estado de excepción como si fuera el Estado de Derecho. Diputada, ¿cree que en el Estado de Michoacán, luego de la presencia de cuando menos siete grupos criminales, siete cárteles incluso en el Estado de Michoacán, ¿cree que hay el riesgo de que estos puedan influir en el próximo proceso electoral en la entidad? Lo ha habido en otros lugares, en Michoacán también se puede dar. Habrá lugares en donde ellos sugieran quién va de candidato. Eso ha sucedido antes, ¿por qué habría de no suceder ahora que tenemos manga ancha, una actitud laxa del gobierno del Estado? ¿Por qué no? ¿Morena está prevenido, está tomando valga cartas en el asunto para ir viendo lo que podría pasar en el próximo proceso electoral? Tendremos que revisarlo y en su momento diseñar una estrategia y aplicarla para que todo salga bien, para evitar incluso que se lleguen a dar sugerencias de candidatos en Morena. Pueden hacerlo en otros partidos porque pareciera que así se han acostumbrado. En Morena esperamos que no suceda y vamos a buscar que no suceda. Hemos visto por ahí ya la carrera, ya cómo han buscado, cómo se han anticipado en el Estado de Michoacán en este proceso electoral ya en busca precisamente de una candidatura a este próximo proceso electoral, llámesele para diputado local, diputado federal o incluso incluyendo, por supuesto, la gubernatura del Estado. Claro, Morena, pues, vemos que anda o que tiene varios aspirantes. Estamos hablando incluso de cuando menos hasta ahorita para la gubernatura, de cuando menos de 15, de 15 aspirantes. Pero, diputada, algunos hay quienes señalan que no son ni siquiera de Morena. No son de Morena, no se quieren acercar al partido. Hay un descanso institucional porque creen que los de Morena, sin que sea un insulto, creen que somos sus lacayos y les vamos a hacer el trabajo porque además ni se acercan a Morena, ni ocupan a Morena, ni son de Morena y lo dicen públicamente. Y eso es vergonzoso. El membrete de Morena les implica respetar los estatutos. Y el hecho que andan de candidatos, hay un respeto total a los estatutos. Morena tiene sus fechas, sus tiempos. Sabemos que hay personajes que tienen dos años en campaña. Dos años, descuidando su encargo. Descuidando su encargo. Porque los vemos en otras partes del interior del Estado, entregando despensas, haciendo ofrecimientos, hablando de candidaturas, regalando candidaturas, comprometiendo candidaturas para que se les apoye a ellos. Y Morelia, bien, gracias. ¿A quién se refiere, diputada? Ya lo dije, Morelia. ¿Nombre? La gente lo sabe. Lo vemos al interior del Estado en la semana y ahí es donde muchos de Morena preguntamos, ¿es una forma diferente de hacer política? No. Es la misma. Es la misma que conocemos. En donde se abusa, se abusa del erario público. Porque en el momento en el que se sigue usufructuando el cargo y se va de campaña, pre-campaña, o como se le llame, ya hay ahí un rompimiento de la ética. Y en Morena buscamos que la política se haga con valores, con principios, con ética. ¿Cree que esto puede afectar en un determinado momento, luego de que buscan varios, pues por ahí aspirantes, en la candidatura a la gubernatura, o a diferentes puestos de elección popular en el Estado de Michoacán? ¿Puede afectar si no hay un buen acuerdo, si no hay una buena estrategia, diputada? Puede afectar, no porque sea candidato o no, puede afectar en la forma de gobernar. Porque si se gobierna después, como se gobierna ahorita, ¿qué certeza tenemos los ciudadanos de que se va a gobernar con los tres conceptos filosóficos de Morena? Tan simples como no mentir, no robar, no traicionar. ¿Quién? ¿Quién da la garantía de que eso no va a suceder? O sea, quien rompe esto, no nos garantiza hacer un gobierno acorde a lo que Morena pregona. Y es bien sencillo. En política se miente, se roba y se traiciona fácilmente. Muy, muy, muy fácilmente. Diputada, de los aspirantes que hay hasta el momento, hablando de Morena, ¿cuántos más o menos no son de Morena? Uy, podríamos decir que casi, un poco más de la mitad. Hagamos un recuento. Y tenemos gente que hace unos días todavía estaba sirviéndole al gobernador. Yo siempre lo he dicho, ellos no vienen a Morena por servir, ellos vienen a Morena como punta de lanza para infiltrarse y seguir al servicio del gobernador. ¿Servirse? Servirse y servirle. Así de sencillo. Dice uno, ¿cómo dejan el espacio cómodo del ejercicio del poder? Le está hablando del ejercicio del poder, no del poder para servir. ¿Cómo dejan el ejercicio del poder? Para venirse a Morena, donde haya austeridad, donde no se nos exige no mentir, no robar, no traicionar, donde se nos pide, se nos exige hacer política con valores, a quienes hemos visto, que hacen lo contrario. Pues vienen, obvio, vienen a Morena a infiltrarse para lo que sea, pasar información, tener espacios, hacer un desplazamiento de gente de Morena para quedarse ellos en esos espacios. Si alguien les ha ofrecido las candidaturas, pues quien se las ofreció, que se las cumpla, Morena no tiene por qué. Diputada, ¿cree que si llegan a quedar como candidatos a los diferentes puestos de elección popular por Morena, alguien que no es de Morena o que no está afiliado en Morena, afectaría en, valga, al interior del propio partido? Sí, porque en el momento que no están afiliados a Morena, lo primero que dicen, yo no soy de Morena, y con eso se desligan por completo de lo que Morena nos piden estatutos. Sí, yo no soy de Morena. Morena no te puede sancionar porque no soy de Morena. Ese es el argumento. ¿Quién los tiene aquí? ¿El ejercicio del poder? ¿Las candidaturas? Perdón, pero no es el último fin en este partido. El servir, el gobernar para la gente, gobernar, implica un servicio público al 100, un servicio público que le responda a la gente, que le dé respuesta a todo. Al no haber unidad, podría haber o se pondría en riesgo en un determinado momento, pues, la elección para ganar en el estado de Michoacán, en los diferentes puestos de elección popular, diputada. Los de Morena estamos unidos, los de Morena, o sea, posiblemente hay desunión afuera porque son muchos fuera de Morena los que están buscando las candidaturas. Ahí difícilmente puede haber unidad, pero en Morena nos queda claro. Vamos con Morena, los de Morena y con los de Morena. Si se decide otra cosa en el nacional por las encuestas, pues ya veremos. Lo he dicho y lo repito en cada reunión a la que su servidor asiste. Si Morena te presenta un candidato que miente, roba y traiciona, no votes por Morena. Morena no, ni ratifica, ni rectifica, ni santifica a sinvergüenzas. No los cambia. A donde quiera que voy, lo he dicho. Hay quien se molesta, pero Morena no cambia lo que por años se viene arrastrando en política. ¿Usted está de acuerdo en este tema de las encuestas, diputada? Sí, sí. Yo tengo confianza en la gente que en la Ciudad de México está en este momento, y lo digo públicamente. Fuimos quienes al 100 en Michoacán apoyamos a Mario Delgado Carrillo. Hay a quien no les gusta, que tiene manchas. Nadie somos en este país, en este ejercicio de la política en México, nadie somos impolutos. Nadie. Todos tendrán cola que les pisen, unos más, otros menos. Hablaron y dijeron muchas cosas. Pero yo te quiero decir una verdad que a tu servidora, a mí particularmente, me tiene contenta. Cuando Mario Delgado llega para coordinador de los diputados, de 12 diputados fui la única que no voté por él. Al año, yo ya estaba convencida de que era un buen, excelente coordinador, porque todas las propuestas del presidente, no solo porque somos mayoría, sino porque hay que consensarlas con otros partidos, todas las había sacado. Él tiene la capacidad de convencer, de dialogar y convencer. Yo se lo admiro y yo se lo dije a él, aunque solo sea mi voto, conmigo vas a contar al 100% en Michoacán. Y me da mucho gusto que él, que él con el compromiso que tiene con el presidente, con el programa, con el partido, con el país principalmente, porque le queda claro que lo que se está haciendo en algún momento va a venir en el beneficio de los mexicanos y los michoacanos y todo el país. Él lo tiene muy claro y se empeñó en que todas las iniciativas, incluso las reformas constitucionales, salieran de consenso. La Guardia Nacional la votaron todos los partidos, todos. Para mí eso fue el convencimiento de que Mario puede ser un buen dirigente nacional. Yo confío en él y sé que a los de Morena no nos va a hacer una jugada como nos lo hicieron hace dos años. Porque hubo quien dentro de Morena no se condujo con la suficiente honestidad y la prueba la tenemos en que de 112 presidencias municipales solo se ganaron 19 y de esas 19 solo una era de Morena. Las demás íbamos en alianza con el PT. Diputada, hablando de la Guardia Nacional y precisamente de temas de inseguridad, por supuesto con la presencia de la Guardia Nacional en el Estado de Michoacán, ¿qué estará pasando en ese tema cuando en el Estado de Michoacán o el Estado de Michoacán ocupa los primeros lugares también en temas de inseguridad? Habría que preguntarle al gobernador si los convenios que se han firmado y las coordinaciones que se supone que debieran estar siendo el pan de cada día están de verdad siendo utilizadas al 100. Habría que preguntarlo si de verdad la Guardia Nacional es tomada en cuenta cuando hace falta. Hay que hacerlo. Diputada, ¿algo más que agregar? Simple y sencillamente decirles que les voy a repetir lo que dije hace un momento. Si Morena te presenta un candidato que miente, roba y traicione, no votes por ellos. Morena ni santifica ni revierte tendencias en ese tenor. Simple. Muchísimas, muchísimas gracias. Le agradecemos a la diputada, a la diputada federal, a Annalilia Guillén Quirós, el haber aceptado la invitación para hablarnos de estos temas, temas de interés para usted y por supuesto para nosotros. Le agradecemos de verdad infinitamente y esperemos que nos acepte por allí constantemente invitaciones para que nos hable de lo que está haciendo en el Congreso de la Unión y por supuesto su opinión sobre los avances en temas de seguridad, en temas financieros y por supuesto, ¿por qué no?, temas de salud que en estos momentos afecta seriamente a nuestro país.